Bueno, ya hemos llegado a la última vitamina empresarial B12, felicitaciones, con esta vitamina completamos este cuarto ciclo B12, esta vitamina se llama la cobalamina y la vamos a usar para el desarrollo de nuestro hábito de ser un buen ejemplo, de ser una buena influencia para los demás, de ser la chispa de la transformación que queremos ver en el mundo, las acciones dicen más que las palabras, el ser un buen ejemplo es algo natural, hemos nacido para prosperar, hemos nacido en nuestra mejor versión y ahora volvemos a renacer, volvemos a ser otra vez esos seres de prosperidad, paz y armonía, la paz es el poder divino y el amor la energía que da ese poder, al final de cada sesión y al haber hecho sus tareas aprendieron a amar ser cada una de las 11 lecciones que hemos visto y por esto se ha creado la prosperidad, al evaluar los resultados de su empresa, de su vida, por favor documente lo que han tenido ya la semana pasada escribieron su carta de amor a ustedes mismos, ahora vamos a medir los resultados que se han obtenido en las diferentes categorías, en la A, la alimentación, qué ejemplo han dado de cuidarse ustedes mismas, ustedes mismos, en la meditación, qué resultados han obtenido y qué buen ejemplo da al tener más paz, más tranquilidad y una actitud de principiante con humildad y agradecimiento y las acciones, qué resultados han tenido de las acciones, disciplina, convicción, fe, están disfrutando más cada día, están creciendo, están colaborando y obviamente vamos a medir los resultados al final, en su empresa, en su negocio, en su vida personal, si es ventas, cuántos contactos, cuántas llamadas, cuántas visitas, cuántos cierres, cuánto dinero, si es en creatividad, cuántos libros, cuánta investigación, qué resultados han tenido, pero al mirar la imagen 42, si están listas para ver esta sesión B12 verá que fue con la que empezamos en el seminario, que fue con la que empezamos el día del taller mirando la fórmula de la prosperidad, la fórmula del complejo B, donde se encuentra sea ADN y durante dos elecciones estuvimos viendo cómo cada una de estas se unida, pero esta vitamina empresarial B12 se encuentra en una amplia variedad de alimentos, sin embargo requiere de dos procesos para poder ser digerida y esta vitamina tiene algunas funciones como son, interviene en la síntesis del ADN y del ARN y proteínas, en la formación de glóbulos rojos, mantiene el sistema nervioso, participa en la síntesis de neurotransmisores, es necesaria la transformación de ácidos glóbulos en energía, ayuda a mantener el nivel de energía en los músculos, interviene en el buen funcionamiento del sistema nervioso, de hecho tiene tantas cualidades, las pueden ver, pero una de ellas es que esta vitamina tiene una proteína, entonces cuando usted la consume esta vitamina se divide en dos partes y esta vitamina para ser digerida requiere de un proceso, el cual este proceso se llama un factor intrínseco, entonces esta vitamina requiere dos pasos para que el cuerpo la absorba, primero el ácido clorídico del estómago separa la vitamina B12 de la proteína en la que la vitamina B12 está presente en el alimento y luego la vitamina B12 se combina con una proteína producida por el estómago llamada factor intrínseco que ayuda a que la vitamina C absorba, o sea que esta vitamina para ser un buen ejemplo no es fácil, no es fácil ser un buen ejemplo a toda hora, no es fácil llegar a la casa y decir si me llaman diga que no estoy y ese es un buen ejemplo para la familia, para los hijos, entonces a veces el ser un buen ejemplo a toda hora no es tan fácil porque requiere dos procesos y ese factor intrínseco, que significa intrínseco, es aquello que es esencial a algo, lo opuesto es intrínseco que es lo extrínseco, es decir aquellos elementos que no son esenciales, cuando empezamos este programa y vimos el ciclo de la prosperidad, el ciclo del deseo, vimos que había una línea roja en la celdita de la colmena y decía elementos esenciales y elementos básicos, este factor intrínseco de ser un buen ejemplo es un elemento esencial, así como el factor intrínseco que es esencial para ayudarnos a ser un buen ejemplo, a absorber esa vitamina B12 que tiene tantas características, entonces tus acciones reflejan tu compromiso y el compromiso viene del deseo y el deseo viene de la creencia y podemos ahora tomar el ciclo del deseo al contrario, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y vemos que el ser un buen ejemplo no tiene límite, no tiene tiempo, eres o no eres, muchas personas dicen es que cuando yo tenga esto entonces sería así, cuando en realidad soy así y por lo tanto hago esto, es lo contrario, el ser una buena influencia es contagioso, por eso influencia es como un flu, contagia, la actitud contagia, ese ADN individual contagia el colectivo y el ADN colectivo contagia el individual, al tener una buena empresa que da un buen ejemplo, lo más claro es que los miembros de la empresa sean un buen ejemplo, la empresa no da un buen ejemplo, son sus miembros que son ejemplares y un ejemplar es una muestra como habíamos hablado en la sesión 10 y en la 9, que muestras, muestras tu compromiso, muestras tu deseo, que ejemplo estás dando, esa muestra, ese ejemplo es la chispa que marca la diferencia, es el poder de la transformación y este programa el programa de transformación se basa en estar preparados para tener éxito y prosperar y ser un buen ejemplo de prosperidad, ser un buen ejemplo en los cuatro factores que hablamos de amar, de la alimentación, meditación, acción y resultados, ser un buen ejemplo de su plan, ser un buen ejemplo de ser tú mismo, tú mismo, así que en esto de ser ejemplo que las acciones dicen más que las palabras, todo tiene una reciprocidad, un espejo, si tú das lo mejor, recibes lo mejor, si das lo mínimo, recibes lo mínimo, si das mal ejemplo, recibes críticas, si das buen ejemplo, de pronto también, sin embargo, vives en paz y en prosperidad, al final del día, lo más importante es que tú seas tu propia verdad, tu propia versión, y esta palabra verdad, como lo ven en la página 232, esta palabra verdad, con esas seis letras, ese exágeno de la verdad, ver las cosas en realidad tal y como son, enfocarte en el servicio de los demás, respetar las opiniones y las creencias de los demás, dar las respuestas que sabes, no las que los clientes quieren escuchar, aceptar tus errores y demostrar tu pasión por ser quien eres, esa es tu verdad, esa es tu versión original, vive, porque como ven en la página 232 al final, cuando empezamos el programa de transformación, esta fórmula de la prosperidad, dijimos yo seré la persona que hace eso, yo seré este, S-E-R-E, seré, 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 y ahora nos damos cuenta que ya eres, E-R-E-S, básicamente es un espejo, si leemos la palabra seré, si leemos la palabra seré, y la ponemos en un espejo, dice eres, o sea que ya eres lo que ves, ya eres tú, no esperes a ser, porque ya lo eres, siendo tu propia verdad, siendo tu ejemplo, esta lección de ser buen ejemplo, nos ayuda entonces a cerrar, el cuarto ciclo de la prosperidad, a estas 12 semanas, y la última ley de la naturaleza, la última ley de la prosperidad que vamos a revisar, es la ley de la expectativa, que esperas de aquí en adelante, y vamos a mirar esta ley de la expectativa, en mucho más detalle, cuando entren a la ley de la expectativa, con E mayúscula, para que miren como manejan su energía, con esta lección, terminamos, la base, que forma los dos hexágonos de la rutina, esa base es la rutina, una rutina de prosperidad, una rutina que nos libera, y no que nos encarcela, en un trabajo, en una calidad de vida, pero al final del día, la tarea para esta sesión, para cerrar esto, es la de amar ser un buen ejemplo, de amar ser una buena influencia, amar ser tú mismo, tú mismo, y la alimentación, esta vitamina B12, se encuentran productos vegetales, producidos por fermentación, con ácido láctico, que se encuentran brócoli y espárragos, pero también a veces necesitas un complemento, la meditación, la frase para esta semana, el mejor ejemplo que puedo dar, es ser lo mejor que pueda ser, ese es el mejor ejemplo, ser tú, acción para esta semana, ¿en qué deseo ser ejemplar?, ¿qué me comprometo a hacer para ser un ejemplar?, ¿qué aprenderé?, y ¿qué aprenderán otras personas de un buen ejemplo?, ¿cómo los ejemplos de los demás me pueden ayudar a ser mejor?, ¿cómo me sentí a ser un buen ejemplo?, y mi nueva creencia, soy una buena influencia de los demás, porque escriben, así que terminamos el programa, sin embargo tengo una gran sorpresa, que es la sesión B13, como saben el complejo B tiene más de 12 vitaminas, pero este complejo B lo he usado para remover los complejos, y recargarles la pasión por el amor, por hacer lo que hacen cuando lo hacen, con 12 vitaminas empresariales, las cuales hemos revisado, pero la semana entrante vamos a ver la vitamina B13, que es el resumen, así que nos vemos en esta sesión especial, esta es su sesión.